Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Andrea. Daniel trabaja como pescador en la ciudad de Huacho, al norte de nuestro país, al norte chico de nuestro país. Un beso grande para todas las personas de Huacho que nos están viendo. Y Daniel, ¿por qué viene y por qué nos busca? Porque él dice, ¿qué resulta? ¿Qué hace? Siete meses se ha enterado de que tiene una hija, que supuestamente tiene una hija de cinco años, con una mujer llamada Carmen, que en algún momento fue el gran amor de su vida cuando estaban en el colegio. Pero a la niña de cinco años la ha firmado un hombre de 81 años. Entonces él dice, ¿cómo es posible que la niña sea hija mía cuando hay otro hombre que le ha firmado? Que por cierto, también va a estar aquí en el programa. Así que hoy, con este resultado de este examen de ADN, este sobre que está cerrado, sabremos la verdad de esta historia que ustedes no pueden perderse. Comencemos de una vez. Bienvenido, Daniel. Adelante, por favor. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Por acá, por favor. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Desde hace cuánto trabajas como pescador? Eh, Andrea. ¿Estás bueno? Sí, claro, siéntate. O si quieres, párate. Como quieras. Como te sientas más cómplica. De los 18 años, trabaja el pescador. ¿Y tienes cuántos años? Ahorita tengo 36 años. Ya, ahora, Daniel, ¿cómo? A ver, explícame bien, porque eso es algo que no entiendo. ¿Tú dices que recién hace siete meses te has enterado de que tienes una hija de cinco años? Así es, Andrea. A ver, cuéntate. Me siento un poco mortificado, molesto, porque hace siete meses que mi mujer me viene a decir que yo tengo, que la hija que tiene es mía. Después estuve un tiempo solo y, bueno, una noche pasó que fui como a verlo a mi hijo y estaba en copas y estuve con... ¿Con Carmen? Con Carmen. ¿Ya? Yo no, yo no niego eso, ¿no? Ya, pero solo estuviste una sola vez. Una sola vez. ¿Y después perdiste contacto con ella? Contacto con ella. ¿Pero cómo pierdes contacto si tienes un hijo de 15 años? No, sí, sí tengo contacto, pero por celular. Pero nunca casi voy a su casa. Esa vez nomás que fui a su casa. ¿Porque tú vives dónde, exactamente? Por su... Claro, por donde vive ella, más abajo. Pero yo más me dedico a la pesca, vengo después de tres meses, dos meses. Entonces, digamos que estás más en el mar que en la tierra. En el mar, en mi trabajo. ¿Y entonces? Entonces, la cual, pero yo cuando estuve con ella, yo sabía que ella tenía su pareja. Una persona mayor que ella. Que es Jaime, de 81 años. Jaime, claro, Jaime. Y también sé que estuvo con otras personas. Entonces, por eso es mi duda, que yo, que todo esto, mi duda que yo vengo a aclarar. Entonces, tú sabías, tú sabías que ella tenía una pareja y sabías que tenía una hija que tenía cinco años, pero según tú no era hija tuya, era hija de este señor Jaime. Claro, claro. Que ha firmado la niña. Y en la cual le ha firmado él. Entonces, tú dices, ¿y ahora de la noche a la mañana me vienen a decir a mí? Así es. A ver, ¿qué ingresa Carmen Rosa? Aquí está el resultado del examen de ADN en este sobrecerrado. Y luego lo vamos a abrir para ver cuál es la verdad de esta historia tan compleja, ¿no? ¿Qué ingresa Carmen Rosa? Carmen Rosa es la mamá del hijo mayor. Mentiroso. ¿Por qué eres mentiroso? Andrea, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? A ver. ¿Por qué le dices mentiroso? Siéntate aquí a mi lado. No aquí. O si quieres quédate parada, no hay problema. ¿Qué ha pasado? Cuéntame con Daniel. Porque Daniel dice que hace siete meses recién tú le dices que la niña que tú tienes de cinco años es hija de él. Yo le dije hace dos, tres meses, le dije que mi hija era de él. Y él me dijo no, que había sacado mal mi cuenta. Y yo le dije, entonces ya, de ahí ya no he subido nada de él. No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, explícame bien. Tu hija recién va a cumplir cinco años. ¿Cuándo, cuándo tú le dices a Daniel de que la niña es hija tuya? Cuando estabas embarazada, recién hace unos meses, ¿cuándo le dices? Cuando ya tenía mi hijita tres meses. ¿De nacida? Claro, de nacida. Andrea, es una mentirosa porque ella recién me ha dicho hace como siete meses. Hace siete meses recién me ha dicho que la hija es mía. Yo te dejé en el celular. Recién me ha dicho hace siete meses. Ya, ¿y tú qué me dijiste? Yo te he dicho hace poco, hace siete meses que tú me has dicho. Yo te he dicho que tú estás loca y cosas. ¿Por qué eres cínico, Daniel? Si tu mamá misma agarró y me dijo que su papá es de ella, que tiene todo, que le da todo, porque en sí el señor le ha apoyado a mi hijo, como es su pareja, le ha apoyado a todos. A tu hijo mayor, que sí es tu hijo. Sí, él sí es mi hijo. Entonces yo te decía a mi hijo, respeta al señor porque el señor te te apoya. Qué bien, ¿no? Recién me ha dicho a los siete meses y me dice que es mi hija. ¿Por qué no me dijo de comienzo? ¿Por qué miente? Mentira, mentira. Yo no te dije a los siete meses, Daniel. Recién me ha dicho hace siete meses. Yo te dije cuando tenía tres meses, cuatro meses, te dije. Cuatro meses. Estoy embarazada. Te dije, ¿te dije sí o no? Recién tú me estás diciendo hace siete meses que ha sido todavía donde yo vivo. ¿Por qué eres mentiroso, Daniel? Como tú me dijiste, mira, Andrea, ella me dijo un día, yo le dije, me dijo, que por qué de tantos años, por qué no me ha dicho para solucionar el problema una vez. No, que la culpa tiene mi mamá porque, ahí me dijo, porque mi mamá agarró y me dijo como, porque quería que tenga con el señor. Así me dijo. A ver que ingrese la mamá, la mamá de Carmen Rosa, que ingrese para conversar con ella, que ingrese, que ingrese Iris, Iris es la mamá de Carmen Rosa. Buenas noches, Iris, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Buenas noches. A ver, ¿estás escuchando lo que está diciendo Daniel, que dice que tú eres la que has armado toda esta historia y que tú le has dicho, a ver, estás embarazada y yo quiero que el padre de mi nieto sea el señor Jaime? ¿Esto es así? Ahí estás diciendo a tu mamá que tú me dijiste que por tu mamá que estás con la persona y que tu mamá fue la que dijo que el papá era él. Porque tú ni un momento. Yo te dije, mami, que Jaime era el papá del... Usted es muy mentiroso, ¿no? Es mentiroso. Mentiroso, Jaime. Este, oye, este, Daniel. No, Jaime es el señor de ochenta y siete años. Daniel. El Jaime es que nosotros no apoyan. El señor Jaime no apoya, no da, no da que comer, no da todo. Yo eso, yo no digo, no, señor. Ah, no sabe. Yo soy ura. Yo no digo, está bien. Ya. Yo quiero que usted diga la verdad, que hace recién como siete meses o ocho meses me ha dicho que la hija es mía. Si me hubiese dicho antes, hubiese sido diferente las cosas. Por eso yo venía acá para sacar mi vida, porque una criatura no tiene la culpa de nada. Y si quiere mi hija, yo voy a aceptar y voy a subir mi hija como padre. A ver, entonces, a ver, acá, primero, yo quiero contarles cómo comienza esta historia. Ellos no se conocen cuando tú estabas en el colegio. Sí. ¿Tú eras, tenías cuántos años aproximadamente? Tenía... ¿16, 15? ¿Y se enamora? Sí. ¿Tú trabajabas en ese entonces de...? Estudiaba. ¿Tú estudiabas? Sí. ¿Y se enamoraron ustedes? ¿Ustedes se estuvieron enamorados en algún momento? Sí, en algún momento. Pero ellos terminan. ¿La relación no funciona? ¿Ustedes convivieron un año, un año y medio? ¿Cuánto tiempo, David? Hemos vivido como dos años. Ya, dos años. ¿La relación no funcionó por qué? A ambas partes. Luego, yo también, como yo sector, yo saqué, como dice, fallé como pareja. Y también, muchachos... ¿Qué es fallar como pareja? Y yo me fui a trabajar como trabajaba por allá y me quedé por allá a vivir el chimbote y ya... Entonces, esta relación no funciona. Ellos eran muy jóvenes y se cuenta que efectivamente la traicionó con otra mujer. Les fue infiel. Pasó el tiempo. Y eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo así hace cinco años ustedes vuelven a reencontrarse íntimamente? Porque ustedes eran un hijo y se supone que tenían una relación como padres. Pero ¿cómo así sucede que se reencuentran íntimamente? Siempre había comunicación por celular. Por más, no le digo constantemente. Había a lo lejos. Pero yo como padre también, yo no digo que soy buen padre, ¿no? Siempre con lo que ganaba, toma, toma, cuando había, ¿no? Como yo digo, el señor siempre la apoyaba. ¿Qué señor? Jaime. El señor Jaime está aquí en un momento. Siempre la apoyaba. ¿Para qué yo no puedo hablar? Hasta mi hijo siempre le ha dicho... ¡Qué buena gente el señor Jaime! Al señor siempre le ha hablado bien. Y la pregunta es, ¿el señor Jaime apoya a cambio de algo? No. Porque es así un ser buenísimo. Bueno, bueno. Un alma generosa. Es una bellísima persona que... Ya, pero algo... A ver, yo no es por ser mal pensada, yo no sé lo que ustedes piensen en este momento, pero es raro que una persona entregue sin recibir nada a cambio. Porque tú me estás diciendo que incluso él asume la paternidad de tu hija, la niña de cinco años. Pero, ¿y a cambio de qué? ¿Qué te cuesta decir que ha sido tu pareja? ¿No tiene nada de malo? Es como yo me enamoraba de una persona mayor que yo tenía. Solamente ha sido un amigo, nada más. No te cuesta nada. Porque pareja no ha sido, Daniel. ¿Cómo decir la verdad acá? No ha sido pareja. Él está ahí y él va a decir toda la verdad que... ¿Cuántos años tiene el señor Jaime? Él tiene 87 años. Y tú me estás diciendo que el señor Jaime es un alma tan, tan, tan generosa y tan bueno y tan darivoso que así dijo, a ver, Carmen Rosa, yo voy a firmar a tu hija, ponle mi apellido y yo seré el padre de tu hija de cinco años. No, él no lo ha firmado. Solamente él, cuando estaba en Estados Unidos, él me dijo, yo ponle el nombre y él se molestó. Me dijo, ¿por qué le has puesto el nombre? ¿Tú por qué le has puesto el nombre? ¿No fue al hospital? Yo no había que ponerlo. Yo decía, Rosa, ¿ahora qué le pongo? Porque todos los que van al hospital van a decir por el papá. ¿Pero quién es el papá de tu hija? ¿Qué es el papá de tu hija? ¿Papá de tu hija? Daniel, pues. A ver, a ver. Yo tengo aquí el resultado del examen de ADN. Daniel asegura que hace siete meses recién, es lo que Daniel dice, por eso es que está como ustedes lo ven, molesto, porque él dice, yo hace siete meses recién me entero por Carmen, que es la mamá, me entero que resulta que tengo una hija de cinco años. Cuando él toda la vida ha pensado que la niña de cinco años es hija de un hombre de 87 años llamado Jaime. Jaime, porque según Daniel, entiendo que todos en la ciudad de Huacho, todos aquí en el norte, chicos, es su pareja. Es su pareja. No tiene nada de malo, yo no sé por qué lo oculta. Entonces, la pregunta. Si estás acá, es para decir la verdad. Yo no tengo nada con el señor, Jaime. Pero lo que me parece extraño es, ¿quién es el papá de tu hija? Daniel. ¿Tú estás segura? Sí, yo estoy muy segura. Aquí viene el gran problema, y a ver, ayúdame tú, Iris, que tú eres la abuela materna. Si el padre de tu hija es Daniel, que está aquí a mi lado, ¿por qué en el hospital, cuando tú tienes que decir quién es el papá de tu hijo, porque claro, uno inscribe en el hospital, uno tiene que decir, señora, ¿quién es el padre de su hijo? Le preguntan. Entonces tú dices, ah, el padre de mi hijo es tal. ¿Por qué no pusiste el nombre de Daniel y más bien pusiste el nombre de Jaime, el señor de 87 años que va a ingresar en unos minutos? ¿Por qué? Porque yo no sabía nada de Daniel. No tenía comunicación de Daniel, nada. Mentira, o sea, siempre no tenía comunicación. Si no... Ya, teníamos comunicaciones. ¿Por qué no dices la verdad? Le pusiste al señor porque el señor te apoyaba, era tu pareja, y que serías algo mejor. Pero no sabía que si era mi hija, le estaba haciendo un daño a la niña. ¿Qué te costó decirme, ¿sabes qué, Daniel? Estoy embarazado y creo que es tu hijo, vemos la manera. Porque esa era la manera de solucionar. No, ahora que yo tengo mi familia, que ahora tengo un problema, porque mi pareja se siente mortificada con todo esto, porque ya que tantas cosas estás pensando ahorita. ¿Y qué te ha dicho tu manejo? ¿Qué te ha dicho? Anda, soluciona el problema y anda el programa. Ya me votó con mis cosas, mía. Ah, ya te votó. Ya. No, ya se ríe, mándale saludos que te está viendo, dile que el día de hoy vas a resolver la historia. Por eso yo vine a resolverla. Yo no sé si la vas a resolver o no, pero algo va a pasar el día de hoy. Bueno, yo vine a saber si, sacar mis dudas. Si es mi hija, bien, yo voy a hacerme el cargo como padre, ¿no? Tratar de recuperar el tiempo. Y si no es, ¿qué? Por eso que nunca, siempre me dijeron verla, ¿no? Pero yo nunca me quería encariñar con la niña, porque... Justo, me dice que ha venido con Maribel, que ingrese Maribel. Maribel es la prima de Daniela, está aquí, quiere ingresar. Hola, Maribel, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Me estoy tan molesta con estas mujeres, las dos, ¿ya? Porque simplemente todos los guachos y todos los manzanares saben qué clase de personas son. Porque simplemente han tenido ayuda de todas partes. Parte de él, parte de la familia, de él, las hermanas. ¿De quién? ¿De Jaime? No, de mi primo, de mi primo. Toda la vida yo te he entregado plata en tu mano. ¿Sí o no? De Karina. De Karina. De Karina, de Doménica, cuando mandaba... Su hermana de él. Su hermana. Su hermana. No. Solamente. Solamente para don. Me llegué a enterar que tú me dijiste para los niños. ¿Para los niños? ¿Cuáles niños? ¿Cuáles niños? ¿Cuáles niños? ¿Cuáles niños? Digo un cuento que te he dicho. ¿Cuáles niños? Porque cuando le hice a él, yo le dije a él. Yo le dije a él. Yo le dije a él, Maribel. Yo le dije a él. Yo le dije a él. ¿Por qué? Ya dicen los niños. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Le dije, tú también estás yéndote para arriba. ¿Qué clase de hombre eres? Le dije yo a él. Me dijo, ella está hablando cosas, loca. Está loca. Al tiempo, Manzanares comenzó a hablar. Que la hija que tú tenías era de él. ¿Qué cosa? ¿Cómo va a ser de él? Manzanares es un distrito de Huacho. De Huacho. De Huacho. Un restrito de Huacho. Maribel, en Huacho y en Manzanares, ¿cómo? Manzanares. En Manzanares, todos saben, eso es lo que quiero entender. Todos saben que Carmen Rosa tiene una relación con el señor de 87 años llamado Jaime. Con el señor Jaime. Pero todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Porque ella... Mira, Andrea. ¿Quién hombre te va a ayudar noche a la mañana? A mí me parece raro también, la verdad. ¿Quién le va a ayudar noche a la mañana? Es que es raro. A ver, Iris, es raro que un hombre así, de la noche a la mañana, como dice Maribel, o que no sé, sin pretender nada a cambio, primero te ayude con tus hijos o con tu hija. Con la hija. Con la hija. Ahora, Iris, ¿por qué ustedes deciden las dos ponerle el nombre de Jaime? ¿Con qué autorización? O Jaime dijo, yo quiero ser el padre. No, no, no. Entonces, ¿por qué ustedes pusieron el nombre de una persona que no era el papá? A menos que sí sea y lo descubramos cuando abramos el sobre. ¿Tú me estás diciendo la verdad? Claro, yo no estoy diciendo la verdad. Dile verdad, percija. Dile, dile la verdad. Dile porque no va a decir, dile la verdad. ¿Estoy diciendo la verdad? ¿Cuál es la verdad, Iris? Dile que está con él, dile que la bebe quiere, la bebe de ella, de él. ¿De quién? Yo acepto que estoy con ella, pero yo digo una sola vez, y yo digo que agarra y que hace siete, ocho meses que recién me viene a decir esto. Y la niña tiene cinco años. Me hubiese dicho antes, la cosa me hubiese dicho diferente. Me hubiese dicho de otra manera. Hasta ahora yo entiendo algo. Iris, ¿por qué ustedes dos deciden ponerle el nombre, que figure en la partida, el nombre de Jaime como si fuese el padre? Si tú me estás diciendo que el papá es Daniel, ¿por qué ustedes se tomaron esa atribución? El niño se embargó todavía, ¿no? Sí. Se embargó, señor. Cuando vino de Estados Unidos, se embargó. Cuando vino de Estados Unidos, se embargó. Claro, lo que pasa es que Jaime, quiero contarles que él va y viene, es residente de Estados Unidos, él va y viene muchas veces porque tiene a toda la familia allá. Pero yo no entiendo algo, hasta ahora no me están ustedes respondiendo cuál es la razón para ustedes ponerle a la niña que figure en la partida. Que Jaime es el papá. ¿Por qué hicieron algo así? Bueno, él me dijo, yo, yo lo voy a, me dice, tú lo vas a poner sin a cambio de nada, a la bebé, a la bebé, cuando nació, porque, ¿cómo se llama? Él estaba mal. Estaba mal. Pero tú como mujer sabías de quién era, sí o no. Tú como mujer sabías o no sabías. ¿Tú has sido mi colchón? No, yo te digo. ¿Tú sabías que era un recrima? ¿Por qué no lo dijiste? En ese momento, la de... Ah, dime. Cuando estás dando a luz, ahí te pregunta, el papá, ¿quién es? Te pregunta el doctor. Entonces, si yo sé que es una persona, ¿por qué voy a involucrar a otra persona? Yo te entiendo, Maribel. ¿Por qué? ¿Por qué? Es raro. Yo soy mujer. Mi hermana también ha dado a luz y hoy yo no quería que ella ponga su apellido y al doctor le dijo que no. Mira, hijita, ese niño tiene un papá y tú me tienes que decir cuál es el nombre. Por eso, ¿por qué le pusieron el nombre de Jaime si Jaime según tú no es el padre, a menos que sea el papá? Por eso. Explica. Denme una razón, por favor. ¿Por qué, Iris? Eso no me explico. Ni una persona... Pero vamos a... Maribel, dame un minuto para que ellas puedan explicarlo. ¿Por qué, Iris? Cuéntame. ¿Por qué hicieron algo así? ¿Por qué? Pedía la doctora, me dice, ¿el papá quién es? Yo no sabía. ¿Tú no sabías qué era Daniel? No, no, no. ¿Pero tú no le preguntas a tu hija, hijita, quién es el papá de tu hija? Ella lloraba, lloraba, yo le digo, hija, ¿quién es el papá? Ese Daniel. Después, última, ella con la bebé estaba de la niñita y yo decía, oh, y ahora... ¿Tú tampoco sabías? No, 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 no. Es que es rara la historia, de verdad. A mí me genera... A mí me genera muchas sospechas. Te dejó, te dejó dos... Ya, pero ese no es el punto. Y ahí se juntaron, yo no sabía yo cuando se han juntado. ¿Y tú por qué no le cuentas a tu mamá? Entonces, ¿tú por qué guardas estos secretos? Estaba callado, pero yo no sabía nada. ¿Y por qué no le contó a tu mamá? No le conté. ¿Pero por qué? ¿Tú tienes una relación con Jaime? No. ¿No? No, yo no conmigo. ¿Está Jaime ya? ¿Que ingresa Jaime? A mí me parece muy, muy extraño, pero se lo voy a preguntar a Jaime que justo está ingresando. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué gusto de conocerla? El gusto es mío. Mucho gusto, tiene un programa extraordinario. Ay, qué lindo. Muchísimas gracias, Jaime. Yo espero que el día de hoy tú también me ayudes a resolver esta historia que está bien extraña. Para empezar, Jaime, a mí me parece raro que una mujer, y me refiero a Carmen, si sabe, como dice ella, que el papá es Daniel, cuando nace la niña y le preguntan quién es el padre en el hospital o incluso en el RENIEC, termine poniendo tu nombre si según ella tú no eres el papá o tú eres el papá. No, yo estaba en Estados Unidos cuando ella lo puso, yo no sabía, no sabía que le había puesto el nombre, ¿sí o no? Sí. Y me imagino que te habrás molestado. Primero, al momento yo me molesté, pero después cuando supe todo el problema que había, entonces me dio mucha pena. Entonces cuando yo regresé, yo ya comencé a apoyarla a ella. ¿Cómo la apoyas? Económicamente. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿qué es lo que le paga? Una cantidad de dinero para que pueda mantener a la bebé, porque ella me contaba que su papá no quería saber nada de ella, porque él se imaginaba que no era así. Entonces yo seguía adelante, yo le dije, yo me comprometo así cuando arregles tus papeles, yo me comprometo a seguir apoyándole a la bebé. Cinco años que la estoy apoyando a la bebé. Eso me parece raro, Jaime, yo te voy a ser completamente honesta, ¿ya? Y te lo quiero decir de frente, a mí me parece raro que las personas sean tan generosas y tan dadivosas a cambio de nada. Por eso te quiero preguntar si tú tienes una relación amorosa con Carmen. Somos amigos nada más. ¿Nada más? Nada, porque yo no vivo acá, yo vivo en Estados Unidos. Es verdad, justo hay unas fotos, vamos a ver las imágenes, porque Jaime reside en Estados Unidos, es residente y viene porque ahí está su familia, va y viene. Vamos a ver las imágenes. ¡Qué bonitas fotos! Sí, Andrea, yo tengo 87 años. Para hacerle saber si ya se lo habrán dicho. Ya lo sé, se te ve muy bien a los 87 años. Ok, gracias a Dios, estoy ahí que me dé vida para seguir apoyándole a su hijita. ¿Y por qué lo haces, Jaime? ¿Qué te lleva? Tengo un cariño enorme desde que la he conocido. ¿Y por qué? Cuéntame. Porque le faltaba todo, todo le faltaba. Amor, el amor de padre, su esposo que la había abandonado, en fin, muchas cosas. ¿Tú tienes hijas? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro. ¿Tienes nietos? Sí, tengo nueve nietos y 14 bisnietos. Por eso, yo digo, tú tienes una familia en Estados Unidos. Tienes una familia, tienes una vida, nietos, hijos, bisnietos. ¿Qué te lleva a ti o qué te motiva a ayudar a una persona? ¿Dónde la conociste? Acá en Perú. ¿En dónde? En la Plaza de Armas. ¿Y cómo así? ¿En Huacho o aquel lima? En Huacho. ¿Ya? ¿Cómo así la conociste? Ella estaba andando con su hijito que tenía ocho años. ¿El hijo de Daniel? Sí. Entonces, la vi triste y estaba sentada en una banca. Entonces, me comencé a hablarle. Y ella me contó su historia, pues. Ella, posiblemente, ya lo sabe. Entonces, de ahí para adelante, yo dije, yo te voy a apoyar. Y tú le dijiste, yo te voy a apoyar. Entonces, fuiste como un ángel, digamos. Un ángel que llegó a tu vida. Apareció. Apareció. Un ángel vivido. Señor Jaime, ante todo, yo no tengo nada contra usted. Más bien, como yo le he dicho, siempre estaré agradecido porque usted también ha, como dice, una figura paterna hasta hacia mi hijo. Y siempre mi hijo me ha hablado viendo usted. Más bien, yo le decía, si es su pareja, es tu mamá. Sí, su pareja y mamá. Entonces, respete. Respeta al señor, porque el señor te estaba brindando ayuda en varias formas. Entonces, yo otra cosa, quiero decirle. Mi duda crece más, ¿sabes por qué? Porque va por el señor, no. Sino que ella tuvo su otra pareja. Una pareja le llamaban Johnny. Guacho, ¿ya? Que prácticamente todo manzanado, todo guacho sabe que la señora es su pareja. Porque va, más de las veces, va a su casa ella. Más de las veces. Así como le dijo Andrea. Va a su casa todos los días. Una mujer no va a entrar a una casa. Si el señor tiene bastante ayuda, debe de ir a mi casa y darme la ayuda. Pero yo como mujer, no tengo por qué ir a su casa. Discúlpeme, señor, también. Ya, pero ¿qué me vas aquí, vas a decir, Jaime? Le voy a decir que la información está bien mala. Entonces, ¿tú no tienes ninguna relación amorosa? Nada, nada. Si tuvieras una relación, ¿tú lo dirías? Yo le doy lo que tengo de corazón, sin recibir nada de ella. Nada, nada, nada. ¿Tú sabes a qué me refiero yo? Nada, nada, nada. Absolutamente, sí. Nada, ningún contacto físico. Voy a tratar de ser un poco más clara. Perdóname, Jaime, con todo respeto. Te digo, pero es raro, ¿no? Yo soy sincero. ¿Pero si es extraño o no? ¿Cómo? Es raro, ¿no? Claro. Que un hombre lo haga sin recibir nada a cambio. Y no solamente, antes, antes de conocerla, yo también ayudaba a otra señora. Pero esa señora me falló porque tenía su pareja, ¿me entiendes? Entonces... ¿Y en este caso? En ese caso, ella me decía que no tenía nada. No tenía pareja, nada. Entonces, si él tuviese... Que la había abandonado. Si él tuviese una... Si ella, perdón, conociera a un hombre y se enamorara de un hombre, ¿tú ya retirarías el apoyo económico? Claro, se lo he dicho mil veces. Él le ha dicho, mira, cuando tú tengas alguna pareja, por favor, dímelo. Yo ya no frecuento tu casa. Listo. ¿Y a ti no te da vergüenza que Jaime te dé dinero o te ayude económicamente si no tiene ningún vínculo contigo? Te digo, porque hay muchas mujeres que no tienen la ayuda de un hombre. De verdad, se los digo. Igual tienes que salir a trabajar y a veces la vida no es fácil y no tienes a una pareja al lado. ¿Tú normal? ¿Tú normal? Es Uchoa Daddy, de hecho. No sé, Maribel, pero si Jaime está diciendo... Porque no, no. Otra explicación no se puede dar. Otra explicación. Ahora dice ella, ¿no? Bueno, hay que creer también a veces en la buena fe de las personas. De repente hay gente buena y que lo hace desinteresadamente. Pero según ustedes, en Huacho todo el mundo sabe que ellos tienen una relación. Sí, todo Huacho. Dime algo. Todo Manzanares sabe que tiene la relación. Porque al menos hasta su hijo mismo dice, ¿no? Su pareja de mi mamá. Jaime, yo te quiero preguntar algo, mira. Sí, Andrea. Si tú imaginemos, porque pasa también, ¿no? Si tú estuvieses enamorado de Carmen Rosa, ¿tú me lo dirías? ¿Tú me dirías si yo tengo una relación con ella? Se lo diría absolutamente con toda sinceridad. Yo se lo diría. Pero no, yo veía su problema económico. Y siempre, ven a mi casa, me decía su mamá, ven a mi casa. Yo llegaba con cositas para ellos. Puedo decir azúcar, pan, lo que sea. ¿Ella te pide o tú le das desinteresadamente? No, yo le doy. Nunca me ha pedido. Tú le das porque tú quieres. Tú cumples. Cumplo. Y una cantidad de dinero mensualmente. Yo le dije, te voy a ayudarme. ¿Es cuánto? ¿Tú me puedes decir aproximadamente? 800 soles mensuales. Mi prima también le manda dinero para la bebé. Bueno, no, es poco. Yo le mando. Mi prima también le manda dinero. ¿Por qué? Porque dice que es su sobrina. ¿Quién? Mi prima que vive, que está en lejos. Ah, yo no sé eso. Yo no sé nada de eso. También le manda. No sé nada de eso. A ver. Yo ahí me enteré. Yo el año pasado por la boca de ella mismo. Todos estamos sorprendidos porque de verdad, de verdad. Yo quiero ser honesta con ustedes. Y a mí me resulta raro creer a veces en las personas que desinteresadamente te ayudan económicamente. De verdad. Pero, a ver. También, pues, hay gente que es buena. Hay gente que de pronto lo hace de manera generosa. porque no tenemos que pensar siempre, pues, que todos los que te dan algo es porque quieren algún tipo de beneficio. Ahora, 800 soles son 800 soles, Jaime. Tú sí eres bastante generoso porque le das 800 soles. ¿Y todos los meses? Todos los meses sin fallar. Sin fallar. ¿Durante cuántos años? Cinco años, desde que nació la bebita. Entonces, tú vives de él. Que yo regresé a Perú y yo la comencé a apoyar. Dime algo. ¿Tú estás enamorada de Jaime? No. ¿Estás enamorada? ¿De Jaime, te estoy diciendo? No. ¿No estás enamorada de Jaime? ¿Estás enamorada de Daniel? Sí. ¿Sí? ¿Cómo estás enamorada de Daniel? Yo tengo mi pareja y no tengo años, nace nada contigo. Mire, sí, Andrea, Andrea, ella una vez me ha dicho que si ella tenía, antes que nazca la bebita, me dijo, si yo me embarazo alguna vez, quiero que la bebé sea del padre de su hijo. ¿De Daniel? Sí, de Daniel. Ella me lo dijo. A ver, yo estoy sorprendida con algo. ¿Se lo hizo conmigo? Yo te quiero preguntar otra vez. ¿Tú estás enamorada de Daniel? ¿Tú lo amas? La verdad, acá estamos para decir la verdad. No, pero a ver, no, no, Iris. Mira. Nadie te ha preguntado. Andrea, ¿está que mientras que hable? Sí. Yo quiero hablar con tu hija, pero míreme a mí. Yo sé que tu mamá, esto no le causa ninguna gracia a lo que está escuchando, más bien está bastante molesta. Pero hay que decir la verdad. Entonces, quiero saber si tú estás enamorada de Daniel. No. Me acabas de decir que sí. A ver, si empezamos con la mentira, yo no te voy a creer nada. En un minuto voy a abrir el sobre y vamos a saber la verdad. Entonces, te estoy preguntando primero si el papá es Daniel. ¿Es el papá? Sí. Entonces, no me digas después sí, después no. Te acabo de preguntar si todavía sientes algo por él. A ver, ¿hay amores? Sí, pues, hay amores que no necesariamente son los amores correspondidos. Y hay amores tóxicos y dependientes. Pero al fin y al cabo, tú tienes derecho a amar, a querer o a ilusionarte con quien tú quieras. Porque tiene que ver con tus sentimientos. Pero yo necesito que tú me digas la verdad. ¿Tú estás enamorada de Daniel? Sí. Sí. ¿Tú quisieras volver con Daniel? Sí. ¿Y por qué? Yo quisiera volver con Daniel por mi hijo mayor. No, 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 no. No, pues... Los hijos son los hijos y yo te estoy hablando como mujer. Tú y yo somos mujeres, yo también tengo hijos como tú. Pero yo te estoy hablando de tus sentimientos. No te estoy hablando como mamá ni como papá. ¿Tú por qué quieres volver con él? Ah, me están diciendo que hay una canción. A ver, vamos a escuchar esta canción. Que te conecta, ¿eh? ¿A Daniel? ¿Qué canción? Pero el que baila es... El que baila es Jaime, no Daniel. Y la canción es para Daniel y no para Jaime. Ahí está. Qué bonita la música. Qué bien. Yo soy así. Me gusta estar alegre. Sí. Me encanta. Sube el volumen. Ahí está. Así como voy a poner hoy a comer. Como es. Lleno de vida. A mí me encanta, ¿no? 87 años lleno de vida. Eso es. Eso se trata. De vivir. De ser feliz. De estar alegre. Está muy bien, Jaime. Gracias, Andrés. Pero, pero... Aquí la historia es sorprendente porque... Yo no entiendo por qué estás enamorada de Daniel. Si Daniel creo que... Tengo mi compromiso, yo. Y aparte ella tiene otra ahí. Otro bebé. ¿Pero con otro? Con otro bebé tiene. Pero no estás con él. ¿Tú te has quedado? ¿Tú te has quedado? Yo... Quiero saber si esto es cierto. Si estoy enamorada... Disculpa, Andrea. Si yo estoy enamorada, no tengo de otro... ¿Vale? De otro... De otro hombre una hija. Si tengo sentimiento. Yo te entiendo, pero a veces la vida nos sorprende. No todas las cosas son como uno quiere. Y en el camino, pues, a veces uno tiene también tropiezos. Y no estamos para juzgar a nadie. Yo no tengo idea de qué es lo que puede haber pasado después. Pero sí me llama la atención que tú todavía estés enganchada, enamorada o que quieras volver con Daniel cuando claramente, Daniel, entiendo que no quiere regresar a tu lado. Y siento que te has quedado enganchada con ese primer amor, con ese primer encuentro y con esta ilusión que seguramente a la edad de los 16 años tenías, pues, de vivir con él el resto de tu vida. Tener una familia, tener un hogar, pero tú estás bastante lejos de volver con ella. Así es. Ella sabe. Si pasó, pasó una sola vez. Porque yo no venía ni a su casa nunca. A ver, qué mentiroso eres. Yo no venía. Has venido a la casa de mi abuela. Has ido a mi casa y también hemos tenido encuentros. Yo no frecuentaba. ¿Ves una sola vez? Yo no frecuentaba. ¿Por qué eres mentiroso? ¿Por qué eres cínico? ¿Una sola vez pasó la cosa? Ya, después no he ido a la casa de tu papá. Yo no frecuentaba. ¿No lo hemos encontrado? Yo no frecuentaba. Una sola vez pasó la cosa. Una sola vez tuvimos intimidad. No. Una sola vez pasó la cosa. ¿No? Ahora, mi duda, mi duda es porque ella tenés otra pareja. Ella se, justo en ese laxo, estaba con otra pareja, con otro. Johnny. Ahora, ahora te quiero preguntar por última vez porque ya voy a abrir el sobre. Y yo necesito que tú me digas la verdad, Carmen Rosa. La niña de cuatro años, ¿es hija de Daniel? Sí, Andrea. Mire, te la voy a volver a preguntar. ¿Tú estás completamente segura de que tu hija, que va a cumplir cinco años, es hija de Daniel, el papá de tu primer hijo? De mi hijita de cuatro años, Andrea. Sí. Sí, bien. Yo estoy muy segura que es de él. ¿Tú estás completamente segura? Sí. Ya. Entonces, yo te quiero preguntar. El sobre está cerrado, estoy comenzando a abrirlo recién. Así que en unos segundos vamos a conocer la verdad de esta historia. Para Daniel, todo esto le ha ocasionado tremendo problemón. Porque hace unos meses, según Daniel, dice que recién Carmen Rosa le dijo a Daniel, por si acaso, tenemos una hija de cuatro años. Eso es lo que dice Daniel. Y hace, justo en ese larzo, estaba con otra pareja, con otro, Johnny. Ahora, ahora te quiero preguntar por última vez, porque ya voy a abrir el sobre. Y yo necesito que tú me digas la verdad, Carmen Rosa. ¿La niña de cuatro años es hija de Daniel? Sí, Andrea. Mire, te la voy a volver a preguntar. ¿Tú estás completamente segura de que tu hija, que va a cumplir cinco años, es hija de Daniel, el papá de tu primer hijo? ¿De mi hijita de cuatro años, Andrea? Sí. Sí, bien. Estoy muy segura que es de él. ¿Tú estás completamente segura? Sí. Ya, entonces yo te quiero preguntar. El sobre está cerrado, estoy comenzando a abrirlo recién. Así que en unos segundos vamos a conocer la verdad de esta historia. Para Daniel, todo esto le ha ocasionado tremendo problemón. Porque hace unos meses, según Daniel, dice que recién Carmen Rosa le dijo a Daniel, por si acaso, tenemos una hija de cuatro años. Eso es lo que dice Daniel. Y para Daniel, imaginen ustedes, se le vino el mundo encima, porque él ya tenía una familia. Él ya había, ya estaba empezando una relación. Ya tiene un hijito. Ya tiene un hijito. Y la esposa se acaba de enterar y obviamente, a ver, yo como mujer me pongo en el lugar de la esposa de Daniel, me imagino que tú también, que me estás viendo. Y lógicamente la esposa dijo, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es eso de que tú tienes una hija de cinco años? Y según él, ¿te botaron de la casa? Ya me botaron de la casa. ¿Te botaron de la casa? ¿Cuándo te han botado de la casa? Ayer. Ya justo me voy a trabajar, Daniel. Ayer. Ayer. Qué difícil. ¿Y tú la amas? ¿Cómo se llama? Claro, ella es la persona que yo amo. ¿Cómo se llama? Verónica. Mira, Daniel, la vida a veces nos pone en situaciones complicadas, pero creo que... ¿Por qué no le envías un mensaje a ella que te está viendo en este momento? Sabe que... A ella, háblale. ¿Cómo le dices, mi amor? ¿Cómo le dices? Mi amor. Dile, mi amor. Sabe, Verónica, mi amor, que te amo mucho y de repente si te has fallado o todas estas cosas que están pasando, y yo voy a tratar de, como dice, arreglarla y que confíes en mí de nuevo, ¿no? Para poder vivir tranquilo. Y si es mi hija, si el resultado sale positivo, yo me haré cargo de mi hija y cumpliré el rol de mis padres. Y yo sé que ella me va a apoyar también. ¿Y entonces por qué te han botado de la casa? Hemos peleado, medio peleado. Claro, a raíz de esto, todo el día se pelean. Dice que ella me ama mucho y que vamos a superarlo, ¿no? Hablar con ella. Bueno, ojalá. Tengo que conquistarla de nuevo. Que no debe ser nada fácil. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Te voy a preguntar por última vez, ¿el papá de tu hija es Daniel? Soy Andrea. Ya, entonces explícame algo porque hay un audio que a mí me llama la atención y que me genera ciertas suspicacias. Y ustedes que lo van a escuchar van a entender por qué se los estoy diciendo. Daniel tiene una hermana llamada Doménica. Y hay un audio que nos entrega a Doménica, que se lo entrega a la investigadora que está a cargo de esta historia, a Cintia Ramos. Y le entrega este audio. Este audio, en este audio estás tú hablando con la hermana de Daniel, con Doménica. Y escucha lo que ustedes dos hablan. Y lo que tú le dices. Escucha, Iris. Escucha también, Jaime, por favor. Vamos a ver. Yo, de mi pareja, no he podido salir embarazada. ¿Por qué? Porque él es mucho mayor de edad. Él tiene 84, 85 años. Y yo, a la vez que yo he estado con tu hermano, y también he estado con mi pareja. Yo le he hablado, le he suplicado que me ayude a hacer la prueba de ADN, para que él saque de dudas, mi pareja que está conmigo, y enseñarle a tu hermano, para ver que mi hija es su hija de tu hermano, porque yo no he estado solamente un día. Yo he estado con tu hermano varias veces. Mi pareja ya viene en el mes de septiembre. Y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer la prueba de ADN, pero antes del tiempo yo te voy a decir que el c*** no es mi hija. El c*** es hija del papá de tu c***. Porque tú has estado con él, me dijo. En ese audio tú le estás diciendo a Doménica, a la hermana de Daniel, que tú tienes una relación con Jaime, porque evidentemente hablamos de un señor de 85 años. O tú tienes una pareja de 85 años. No. Entonces te refieres a Jaime. Entonces es tu pareja, Jaime. ¿Por qué me entiendes? No, señor, yo no soy pareja porque yo vivo en Estados Unidos, se lo he dicho. No, señor, hay muchas personas que le ven que ella adentra a su casa. ¿Por qué adentra ella a su casa si así no está? A dejarle algo de comer, señorita. En toda la pandemia, ella adentra a su casa. Ella es la que adentra a su casa. Todos los vecinos del barrio saben. La señora que vende a Jachipo, yo, la señora que en la bodega misma, que nosotros todos bajamos a comprar en la plaza de armas. Todos saben del tema. ¿Y por dónde vivía yo? ¿Por dónde vivo yo? Todos saben del tema, señor. ¿Por dónde vivía yo? ¿A dónde entraba? ¿Por dónde vivía? Discúlpeme, yo a usted de su casa no conozco. No conozco, pero sí hablan del señor Jaime. Yo iba a dejarle algún vídeo. Yo no conozco, señor, su casa. La vecina es que ayer nos encontramos en el Salchipollo. Ahí me dijeron, voy a acompañar a mi primo. ¿Y qué me dijo? Pero sí, ella se vive con él. Es su pareja. Pero acá lo sorprendente es que más allá de lo que digan en Manzanales, en Huacho, y más allá de lo que diga la señora del Salchipollo, y más allá de lo que digas tú, igual, o lo que diga Jaime, tú dices todo lo contrario. Tú le estás, tú has escuchado, Jaime. Tú le estás diciendo a Doménica, a tu ex cuñada, que tú tienes una relación con Jaime. A tú hablas de tu pareja. Dices que tu pareja tiene 85 años y es obvio que es Jaime. ¿Por qué tú dices? No hay otro que tenga de 85 años, ¿no? Ajá. No sé. Pregúntale. Pregúntale por qué dice algo así, no entiendo. ¿Por qué negar, no? No, yo quiero escucharlos a él. Tienes que arreglar eso. Ahorita vas a saber. Porque es una cosa bien delicada. Iris, ¿es pareja de Jaime? Llega a la casa, Jaime, y decir que duerme, no me encuentro yo. Y en mi casa no tengo más que... Es que la verdad es que si los dos son solteros yo no encontraría ningún problema en que ambos puedan decir que están. No, porque vos juntaras porque la apoyan, ¿no? No, pero es que ¿por qué dices otra cosa? Porque mi casa no vive. Mi casa no vive porque mi nieto, en el suelo denme un cochón, en el suelo mi nieto, el mayor. Y no tengo cama. Pero ¿por qué tú tendrías que decirle a Doménica, a tu ex cuñada, que tú tienes una relación con Jaime? ¿Tienes una relación o no? Yo no entiendo cuál es el problema. Si es que es tu pareja, deberías admitirlo. Y si Jaime es tu pareja, también tendría que decirlo. ¿Por qué dices eso? Jaime, pregúntaselo tú. A lo mejor ella te responde a ti. Mira, yo estoy aquí por ayudarte. Pero no para pensar que yo sea tu pareja. Yo nunca he sido tu pareja. Te lo he dicho mil veces. Yo soy tu amigo. Yo te quiero apoyar económicamente. Yo lo he hecho, ¿no? Y cuando he ido a tu casa, he ido con voluntad a dejarte algo de vivir eso. Pero no para otra cosa. Ahí estaba tu mamá, estaba tu hermano, estaba... Estaba tu hijita. No iba a otra cosa. Pero la pregunta es, ¿por qué tú lo dices? En el audio ella misma se contradice. Por eso. Ahorita dice no y en el audio dice que sí. Por eso. Entonces, ¿de qué hablamos? Y también dice que ama a Daniel. Entonces, ¿por qué dices que estás con Jaime? Yo no puedo decir si es mi pareja. Podría decirle si yo viviera en Perú, ¿no? Pero yo vengo y me voy. Pero si vivirías acá, ¿estarías con ella? Posiblemente. Ah, entonces, ¿tú sientes algo? No, yo podría, posiblemente, podría ayudarla a ella. No, no, me refiero a vivir con ella, tener una relación de amor. No creo. ¿No crees o no? No, no, no. ¿Sientes algo, Jaime? Yo creo que tú eres una persona sincera. Sí. ¿Tú sientes algo? Yo sentí mucha pena de que la conocí. No, amor. Amor de hombre. No, amor no. Amor no. ¿Te gusta? Sí, es bonita. Sí. Pero no, nunca he pensado en eso. Porque yo soy demasiado de edad. ¿Entiendes? Y es joven. Eso te impide acercarte de otra forma. Yo tengo muchos problemas de salud. Lo podría decir en este momento, pero es largo. Tienes una vida en Estados Unidos. Exactamente. Vamos a ver las imágenes, porque Jaime sí, efectivamente, lo que él dice, yo tengo una vida, yo vivo en Estados Unidos, vamos a ver las imágenes. Yo vivo en Estados Unidos 40 años. Pero vienes de vez en cuando. Claro, yo me puedo ir a otro. Ahí está, viejos. Ay, cada vez que veo esas imágenes me pongo feliz, me encanta, me encanta ver estas imágenes. Porque, claro, tienes una vida. ¿Te gusta tu vida? Sí. ¿No la cambiaría? ¿No vendrías a vivir aquí? No, no, me encanta. Ni terminé de preguntar y de frente no. Me encanta. Yo vivo 41 años en Estados Unidos. Claro, tú eres residente. Claro, mis hijas. ¿Y por qué vienes? ¿Solo vienes a verla ellas? No, yo vengo porque me gusta mi ciudad. ¿Cada cuánto tiempo vienes? Cada dos años. Antes venía nada más que 30 días cuando trabajaba. ¿Cuándo has venido? Hace un año. El próximo mes cumplo un año que he venido. Pero te has quedado un año acá. Sí, yo me puedo quedar más tiempo. No, yo sé, pero ¿no te gusta irte? ¿Por qué vienes? Sí, yo quería que arregle la cuestión de la bebita. Ah, entonces tú, digamos que ella te ata un poco al Perú también. No ella, sino la bebita. ¿La quieres? ¿La quieres? Yo la amo, como si fuera mía. Si fuera mía, uf, ya se lo he dicho. Yo no la dejo en Perú, me la llevo. Si fuera mía. ¿Vamos a abrir el sobre? Ok. Vamos a abrir el sobre y a salir de una vez. De dudas. De dudas, ¿verdad? Una niña de cinco años. ¿Tú la conoces, Daniel? De lejito, nunca. Quería mirarla, abrazarla, a veces no, porque también dije, es una criatura, no tiene la culpa de nada. Y por mi error y por su error de ella. Y más por su error de ella, porque no me lo dijo nada. Dime algo, Daniel. ¿Tú la has abrazado o no? No, nunca. He querido, he querido ir a un día a verla, a salir, porque también es una criatura, ¿no? Claro. Yo también soy humano. No, yo sé que eres humano. Pero yo también tengo mis dudas. Claro, no, yo te entiendo, yo entiendo. Y qué bueno lo que acabas de decir, porque es una niña que no tiene la culpa de nada. Tengo el sobre aquí, lo acabo de abrir y recién lo voy a leer, el sobre está cerrado. Vamos al video de Laboratorios Violéticos. Laboratorios Violéticos. Laboratorios Violéticos. Laboratorios Violéticos para que no haya ninguna duda y todo sea completamente transparente como a nosotros nos gusta. La verdad, siempre. Aunque muchas veces duela. Y lo que determina este resultado es lo siguiente. Que se acerca la paramédico, por favor. Jaime, cuando tú le has preguntado a Carmen Rosa, ¿quién es el papá de su hija? ¿Quién te ha dicho que es? El papá de... ¿Es decir, Daniel? Sí. ¿Siempre te lo ha dicho? Siempre. ¿Tú confías en Carmen Rosa? Siempre he confiado porque siempre me lo ha dicho. Yo, dime la verdad, dime la verdad. Me he cansado de decirle al papá de... Tú, Iris, cuando le has preguntado a tu hija quién es el papá de mi nieta, ¿quién te ha dicho que es? También me dijo que es Daniel. Daniel. ¿Y tú confías en tu hija? Sí, confío en mi hija. Y lo que determina Laboratorios Violinx es lo siguiente. Daniel. Christopher. Regalado Mendoza. Daniel. Daniel. Regalado Mendoza. No es el padre. ¿Qué te dije? Tranquilo. Tranquilo. No es el papá. Tranquilo. Tranquilo porque tenés problemas y ya se quediste el rojo y lo sé. ¿Qué te dije? No, se me ha dicho duda. Yo te dije bien. Tranquilo. ¿Cómo es la vida? ¿No? Para algunos es un alivio. ¿Ya ves? ¿Ahora qué dices? ¿Ahora qué dices? ¿Y para ellos no? Dime tú. ¿Ahora qué dices? Nosotros como familia sabíamos. Y yo le dije a mi prima, cuando tú le pedías plata a mi prima, ¿para qué le das si todavía no tienes un ADN? ¿Para qué le das? Simplemente porque dijeron que se parece a mi prima Karina. ¿Dónde se parece a mi prima Karina? ¿Dónde? Andrea. Ni una parte. Andrea, mira. Yo no le guardo rencor con lo que ha pasado. Y justo yo iba a decir que si que salía negativo, que salía era positivo. Porque me estaba encariñando un poco hasta con la criatura. Pero ahora que veo que no es, igual le dio lo mejor. ¿Qué sientes en este momento? Rabia. Y alivio también, me imagino. También. ¿No? Pero no creas. Yo dije, si que no es, igual iban a decir que sea mi hija. Porque es una criatura que no tiene papá. No tiene. Y ya imagino de quién es el papá ya. ¿Quién? Johnny. ¿Al tal Johnny? ¿Se parece a él? Yo soy Jaime. Por eso, pero tú no eres. Yo soy yo. No, yo te pregunto a ti. Él sabe que he estado con Johnny. ¿Quién es Johnny? Sí. ¿Cuál es Johnny? ¿Quién es Johnny? Sí. Bueno, sí. ¿Quién es Johnny? ¿Cuándo se escapó? Ya, ya, ya. ¿Quién es Johnny? Ya sé quién es Johnny. ¿Quién es Johnny? Johnny fue una pareja que ella tuvo. A ver, quiero primero, primero vamos a hacer algo. ¿Quién es el papá de tu hijo? De tu hija, perdón. ¿Quién es el papá de tu hija? El silencio no te deja mejor, ¿ah? Háblate. Sí, hace... Cada vez que te pregunto algo que te incomoda, te quedas callada. Mira, yo te voy a decir algo. Las mujeres tenemos que ser valientes y asumir nuestros errores. Una mujer de verdad se para y asume el error. O se hace cargo de lo que ha elegido en la vida, de lo que ha decidido. Porque tú decides con quién quieres estar y con quién no quieres estar. Entonces, si has venido aquí al programa y tú has pedido ayuda porque tú querías que él asuma la paternidad, por el amor que asumo yo, sientes por tu hija, demuéstralo diciendo quién es el papá de tu hija. Entonces, yo te voy a volver a preguntar y yo, por favor, te voy a pedir que hables y no te quedes callada. ¿Quién es el papá de tu hija? ¿Quién es el papá de tu hija? Yo no soy tu colchón, no soy yo nadie. Basta ya de mentir. Está acá un hombre que te ha apoyado. Está tu madre que está muriéndose de la vergüenza. ¿Quién es el papá de tu hija? El tal Johnny. ¿No te escucho? Habla más fuerte. El tal Johnny, Andrea. El tal Johnny. ¿Johnny qué? ¿Cómo se apellida Johnny? Sé cómo se llama. ¿No sabes cómo se apellida Johnny? No, solamente sé que se llama Johnny. ¿Quién es cómo ubicar a Johnny? ¿Está vivo Johnny? No, Johnny es un alcoholizado, es un drogadicto, es un borracho. Entonces, ahí es cuando pasan estas cosas también, ¿no? Cuando evidentemente, digamos, que el padre de tu hija no es la persona que tú desearías que realmente sea el papá de tu hija, lógicamente, entonces dices, no, mejor que sea otro. Si tú sabías que era Johnny, entonces, ¿por qué insistes con una mentira? ¿Por qué insistes en decir que es Daniel? ¿Por qué le mientas a una persona que te ha tendido una mano generosamente, a tu madre, a todo el mundo, a tu hija? ¿Le pones el apellido de una persona que no es el padre? A ver, ¿hasta qué punto llegan muchas mujeres? Yo lamento, de verdad, pero a mí me genera tanta indignación ver cómo algunas mujeres, porque de pronto el padre, que lamentablemente es de tu hija, no te conviene, no te parece una buena persona. Una, un ratito, por favor, Iris, entonces tú decides saber, ¿quién me conviene que sea el padre de mi hija? ¿El ex? Vamos a ponerle el apellido del ex. O de pronto un amigo, como en el caso de Jaime, creo que sí, porque este es un drogadicto o es un alcohólico y no, pues no quiero que sea el padre de mi hija. Uno no puede elegir quién es el padre de tu hija. Uno le pone el apellido del padre de tu hija, te guste o no te guste, pero se lo pones. Esto no es un juego, no es una broma, no es que yo quiero ponerle el apellido ahora de Jaime, pero sé que es Daniel, pero resulta que era Johnny. Que ingresa el doctor Roberto Miranda. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, doctor Roberto Miranda. Buenas noches. Doctor, buenas noches. La niña está firmada por Jaime, pero ella decía, Carmen decía que era Daniel. Perdón, Andrea, no está firmada. Perdón, no está firmada, tiene el apellido de Jaime. Se le ha puesto un nombre. Tiene el apellido de Jaime, pero la niña se apellida como tú. Es decir, ella en el RENIEC está inscrita. Exacto. En el DNI sale tu apellido. Yo supe que tenía el apellido mío cuando vine a Perú. Yo estaba allá cuando ella la registró. Eso se puede hacer, doctor Roberto Miranda. Antes de decir, si yo tengo un hijo ahorita y yo le quiero poner, no sé, su apellido y decir que mi hijo es usted, es de usted, del doctor Roberto Miranda, y yo puedo poner doctor Roberto Miranda y me voy bien tranquila con el DNI de mi hijo. No, no, la ley establece que debe ser notificado el presunto padre para que pueda oponerse. No, ese trámite no se habría cumplido y se colocó el apellido del señor aquí presente. ¿Y eso se puede hacer? Se está haciendo. En la práctica se está haciendo, pero existe una disposición por la cual tiene que ser notificado el presunto padre a quien se le está atribuyendo para que pueda o no expresar su reconocimiento. ¿No? ¿A ti te avisaron? ¿No lo notificaron? Seguramente porque no reside aquí en el país, ¿no? Seguramente puede ser eso. Cuando vine acá al Perú, me enteré por el apellido que le había puesto. No le puso el nombre, el apellido de él ni el... Pero ella salía de un principio de quién era el hijo. Ya, pero entonces ante la ley, vamos a decirlo así, ¿el papá es Jaime? No, 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 no. Es una niña no reconocida a quien se le ha puesto un apellido paterno que no ha sido corroborado con la firma del reconocimiento. Entonces él no tendría por qué pasar alimento si es que no quiere. No, 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 no está obligado. Legalmente no está obligado. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es, vamos a pensar en la niña, ¿qué es lo más importante? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, yo creo aquí es importante que la señora Carmen, como ya lo ha manifestado, pueda dar la información del nombre, apellido de la persona que ella cree que es el padre, biológico, genético, para que si bien él pueda aceptarlo, si no lo acepta, tendríamos que iniciar un proceso de filiación extra matrimonial con prueba de ADN sin caso de el seopone. Ahora, tratándose de una persona que como ella dice, es un alcohólico, me dice, no, es un adicto, asumo yo que mucho interés en ponerle el apellido de él no tienes. Pero él tiene dos hijos, el chico trabaja en el puerto, al chico trabajó, le gusta su licor, pero trabaja, trabaja el chico. Bueno, yo creo que yo... Que asuma su obligación. Que asuma su obligación. Que asuma su obligación para él. Finalmente él es el padre. Si también da para dos, ¿por qué no puede dar para una más? A ver, es cierto lo que está diciendo, entonces lo que podemos hacer es tratar de ayudarte a que tu hija tenga el apellido que le corresponde y para eso está el doctor Roberto Miranda. Muchísimas gracias, Jaime. A usted. Me encantó conocerte. Le agradezco bastante todo lo que ha hecho. Gracias a ti, gracias, Iris. Gracias. También a ti, Carmen. Gracias, Daniel. Vete tranquilo, trata de recuperar a la persona que quieres. Anda. Tócale la puerta y dile lo que ha pasado. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres mandarle un mensaje? ¿Quieres mandarle un mensaje? A Verónica, mándale un mensaje. Dale, dale. De acá lo voy a amar para conversar con ella y arreglar la situación. Te deseo toda la suerte del mundo. Beso, beso para la Verónica. ¡Mándale un beso, Bézica! Beso, beso para la Verónica. Bueno, cuando haya amor todo se puede. Gracias, Daniel. Me encantó conocerte. Muchas gracias. Estas son las historias de la vida real. Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias por ver el video.